Hola amigos de MTB Pro y Mayot, os vamos a contar las cosas más interesantes y curiosas que hemos visto en FestiBike 2023. Uno de los atractivos de este año ha sido el concurso de mecánicos organizado por Semano Iberia, que se ha celebrado durante toda la jornada del sábado. En el stand de Simano hemos estado con Daniel Senovilla, del departamento de marketing de Semano Iberia. Daniel, cuéntanos qué es lo que habéis hecho a lo largo de FestiBike y qué habéis estado enseñando a la gente. Buenas, pues hemos hecho el concurso de mecánicos durante toda la jornada del sábado. Ha sido un éxito porque hemos podido premiar a los mecánicos, que son los protagonistas de esta feria, los profesionales. La verdad que han demostrado sus habilidades. Rafa Soria, que mucha gente le conoce, les ha puesto en aprietos con las pruebas. Que también ha estado en ponencias del FestiBike Congress. Y bueno, después del concurso de mecánicos también, durante todo el fin de semana, hemos presentado nuevos productos, como el un GRX de 12 velocidades, por ejemplo, que vemos aquí. Ahora os cuento un poquito más. 105 mecánicos de 12 velocidades, recién lanzado también. Una parte también que está un poquito más al fondo de zapatillas de montaña, las Gravity, una conexión entera nueva para un poco ese mercado. El público ha podido ver las últimas novedades que ha lanzado Simano en estos últimos meses. En los últimos meses se han lanzado estos 3-4 productos y ya en FestiBike hemos podido traerlos para que tanto público profesional como público final pueda tocarlo, pueda verlo y pueda ya ir pensando sus nuevas adquisiciones para final de año, incluso el 2024. El GRX nuevo yo creo que es quizá lo más relevante que podemos ver aquí en FestiBike. La opción de doble plato en esta Mendiz, una marca que también, marca española, que también hemos querido que esté con nosotros aquí en FestiBike. Con doble plato, 12 velocidades, unas manetas nuevas más ergonómicas, un poquito más cuidado, mejor para más, no deslice, mejor también la pista de frenado. Y también hemos traído la versión monoplato, que ahora os enseñamos si queréis, que es un poco más racing también. Por primera vez, cassette 10-51. Esto quiere decir que todo el mundo que haga gravel, aunque sea ese Endurance, esa competición, pues también va a tener una opción con Simano con este GRX nuevo de 12 velocidades mecánicas. El GRX 51, ya lo dijimos nosotros, es que te puedes enfrentar a cualquier cuesta que se te ponga por delante. Por supuesto, además eso, lo hemos preparado una Pinarello, que es una bicicleta un poquito más racing, más de competición, para este nuevo gravel, que no es solo me voy de excursión, sino que también compito por pistas. Y además, pues también hemos estado presentes en gravelers, con una colaboración con FestiBike, demostrado que en esta feria con el GRX y con gravel, pues es uno de los mixos de mercado, uno de los elementos importantes para Simano en los próximos años. Está claro que el gravel, pues como dices, es un nicho muy importante de mercado, está creciendo muchísimo en los últimos años. Ya no debemos hablar ni siquiera de que sea sentado, sino que está ahí y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y un grupo como el GRX nuevo de 12 velocidades, pues viene a refrendarlo, ¿no? Además con las tres opciones que habéis lanzado, más aventurera, más polivalente y más racing. Sí, al final es eso, es que el gravel, que es una disciplina como muy libertad, ¿no? Pues desde Simano se ha querido que todos los elementos del gravel tengan su opción con este nuevo GRX de velocidades mecánico. Y además, porque hablamos de gravel, pero también nos falta el otro gran elemento, que yo creo que en la feria estamos viendo, que son las e-bikes. También. También hemos traído aquí una bicicleta con el autoshift y con el freeship. Las tecnologías de Simano que están también presentadas hace unos cuantos meses, donde bastantes personas en el rodillo han podido comprobar que no es magia, que cambia solo y que, bueno, pues que es un producto que poco a poco, tanto el usuario se tiene que acostumbrar, como la bici se tiene que acostumbrar al usuario, configurarla para que estos cambios automáticos sean al gusto. Pero bueno, ya en el rodillo se ha podido ver cómo esto sucede. Además, por supuesto, todo esto que hemos hablado, que son quizás las novedades más recientes, pero por supuesto hemos visto grupo Dura CDI 2 completo y prácticamente todo el catálogo de Simano, o por lo menos sus principales grupos. Gracias, Dani. Muchas gracias, disfrutado. Chao. ¿Problemas de talla? Mirad, aquí tenéis toda la colección de bicis infantiles de GUM. Y aquí tenéis la GUM OFF 4 y la OFF 5, que recientemente probamos en MTB Pro. Los niños son el futuro del ciclismo y como hay bicis infantiles para probar, también tienen un circuito para ellos. FestiBike también es una buena oportunidad para probar bicicletas, como buena parte de la gama de bicicletas de montaña de Canyon, o conocer de cerca algunas de sus últimas novedades, como esta Canyon en Durace CFR, de la que te hablamos hace muy poquito en MyJotMAG. Tal y como te hemos contado recientemente en MyJotMAG, el sector de las Cargo Bikes está en auge. Y una buena prueba de ello es esta Bergamont E-Cargo Bill LJ, con detalles de calidad como los puños ergonómicos, esta caja delantera acabada en madera o las luces integradas. ¿Queréis saber cómo acaba una bici de gravel tras una prueba como Badlands? En FestiBike pudimos ver la terra de Ibiza y Fradejas recién llegada de la carrera. Todo un clásico de las ferias, el camión de BH Bikes, donde pudimos observar sus últimas novedades y bicicletas como la Lynx Race de David Valero. Junto al camión de BH, en la carpa de BH Fitness, el público ha podido probar la ExoCircle Smart Bike, que ya probamos nosotros en MyJotMAG, y que llega ahora con mejoras en biomecánica y con una nueva aplicación. Además, toda la gente que pasó por aquí pudo poner a prueba su potencia. En el stand de Bicimax, los usuarios de Fox han podido traer sus horquillas, sus amortiguadores, para que en la furgo del servicio técnico, les echasen un vistazo, les hiciesen las reparaciones o tareas de mantenimiento que fuesen necesarias. ¿Cuántas calorías eres capaz de quemar en 30 segundos? Si consigues quemar 20 calorías en esta máquina de CrossFit, te llevas un pack Hidracid cero de sales minerales de Named Sport. En Named Sport estuvimos con Nuno Saraiva, que es el gestor de Named Sport dentro de Bicimax, que nos ha contado un poco los últimos productos que la marca de nutrición ha lanzado. ¿Cuáles son las tres últimas novedades que tenéis, que habéis presentado? Como toda la gente conoce el Hidrafit normal, se lanzó el Hidrafit cero. El Hidrafit cero son pastillas eferescentes que son sales minerales. Una pastilla es para un bote de 500 mililitros, tiene 20 pastillas. Claro, y que es además lo que estabais regalando si conseguías el reto de las 20 calorías en la máquina de CrossFit. Eso es, eso es. Muy bien. Para la hidratación. Después tenemos otro producto, que es el Resfuel, que es una combinación de carbohidratos que tiene absorción lenta, mediana y rápida. Sabor neutro, muy importante para distancias muy largas. Y por 100 gramos de producto, 99 de carbohidratos. Y por último, una Milbar, que una barrita es igual a una comida, porque tiene minerales y vitaminas. Cuando se hace rutas largas, es un buen complemento. Bueno, hidratación y nutrición completa que habéis podido ver en FestiBike 2023. De Male hemos hablado mucho últimamente del Smart Assist, del que tenéis además un artículo súper completo que hizo mi compañero Víctor. Pero es que en FestiBike hemos podido ver además el despiece del sistema X20 y todos los accesorios que tiene el sistema de Male. La pasada primavera estuvimos en su presentación oficial en Girona y ahora la podéis ver aquí en FestiBike. Es la nueva bicicleta de gravel de MMR, la X-Tour. Cuadro de carbono, geometría pensada en la comodidad y en las largas distancias, transmisión, SRAM Rival y un precio, como siempre, en la marca asturiana, muy, muy interesante. Sin duda, uno de los stands más visitados de FestiBike. El stand de Aurum, la marca, como sabéis, de Alberto Contador y Van Basso. Aquí podemos ver su modelo tope de gama, el Aurum Magma. Hemos pasado por el stand de Rapp, una marca con larga tradición textil en montañismo, en alpinismo y que ahora ha llegado también al ciclismo. Nos lo cuenta Sergio Pulido. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con qué productos habéis tenido aquí y qué novedades presentáis? Pues mira, como has dicho, el Rapp es una marca muy conocida y ya con gran trayectoria en el mundo del alpinismo, sobre todo en las expediciones y sobre todo en el mundo de la pluma y de las membranas para mal tiempo. Usamos toda esta experiencia que hemos tenido en el mundo de la montaña para este año sacar una línea de gravel, sobre todo enfocada al gravel y al ciclismo de aventura. Es un ciclismo un poco fuera del habitual ciclismo de masas, pero que está haciendo ropa muy técnica para grandes viajes, grandes expediciones, en este caso en bicicleta. Pues ya sabéis, si estáis buscando equipamiento para vuestros próximos viajes de cicloturismo, de bikepacking o de aventura, Rapp es una buenísima opción. En el stand de Mérida Cicleón pudimos observar sus últimas novedades tanto de bicicletas como de accesorios. Hacer uso de sus puntos de reciclaje de neumáticos instalados por Pirelli, marca que además se trajo un par de neumáticos de Fórmula 1. En el stand de Govic, aparte de ver sus últimas novedades y disfrutar de las etapas de la vuelta en directo, pudimos relajarnos un buen rato. Tuga es otra de las marcas procedentes del mundo del outdoor que cuenta con una amplia colección de ciclismo, con la posibilidad además de personalizar todo tipo de prendas, mallords, culottes e incluso chándalos completos para tu grupeta de amigos o club ciclistas. Una de las bicis que llama la atención es la KTM Mazina Scarp SX, la e-bike de trail ligera de KTM con motor Vos Performance Line SX. Ya sabéis, ese motor para e-bikes ligeras que sacó Vos recientemente. ¿Qué os podemos decir de esta bici? Bueno, 140 milímetros de recorrido delante y detrás, batería compact tube de 400 vatios hora y posibilidad de llevar dos portoabidones, uno en la parte superior y otro en la parte inferior del tubo diagonal. Si no conocéis VWOD, es una marca que tiene skates, tablas de surf, por supuesto, bicicletas y todo ello electrificado. Electrificado además con motores Bafan como el nuevo M560 con 95 Nm de par. Pero además, una de las cosas más espectaculares es que en bicis como esta incluyen baterías de 1200 vatios hora. Aparte, te ofrecen montajes a la carta que podéis hacer un montaje a capricho, como este caso, con suspensiones all-ins. Pero ahí no acaba la cosa. Si te gusta la nieve, podéis comprar un kit para disfrutar de vuestra bicicleta eléctrica en la nieve. Todos conocéis Decathlon, pero a lo mejor lo que no sabíais es que tiene cosas como Triban con sus bicis con cuadro de titanio o esta Cargo Bike tipo Long Tail en su catálogo. Otras bicis que nos han gustado son, por ejemplo, esta Forbidden Dreadnought con el sistema High Pivot que, como os hemos contado, este sistema se está imponiendo en las bicis de largo recorrido o esta Norco Fluid, una auténtica maravilla para niños que montan en bici mejor que yo. Este sistema Soft Tail del IQ Gun nos promete 30 milímetros de recorrido y aquí podemos ver una máquina que nos muestra cómo funciona. La marca Autobosley pone a prueba sus prendas para la lluvia de esta forma tan curiosa. ¿Quién no querría tener un elevador para su e-bike en casa para poder trabajar tranquilamente? Bueno, seguro que es para talleres. Y si creéis que van justitos de peso, mirad todo el peso que aguantan. Mirad, esta es la Baobike, la bici con la que la gente de Bicicletas Sin Fronteras está trabajando en Senegal. Tanto FestiBike como el resto de ferias de ciclismo es una oportunidad excelente para acercaros a conocer su labor y ver cómo podéis colaborar con ellos. FestiBike también ha contado con una zona destinada al turismo y a la salud, pero principalmente al turismo. Hemos visto un stand de Asturias, Valencia, Castellón, en definitiva, un montón de destinos en España que podemos disfrutar con la bicicleta. Bueno, como podéis ver aquí, ya últimas horas de FestiBike. ¿Qué te ha parecido, Dani, esta edición 2023? Pues yo la he visto muy interesante. Hemos tenido muchas marcas, hemos tenido muchas cosas curiosas que habéis podido ver en este vídeo. Mucho público, muchas actividades. El FestiBike Congress Baiximano con los talleres, con tiendas y profesionales. En definitiva, un montón de cosas este año que, bueno, yo creo que ya solo queda cerrar, que somos de los pocos que quedan, y despedirnos hasta el año que viene. Venga, hasta la próxima.